Bueno mis queridos seguidores del fútbol, vamos con las nuevas que se han venido conociendo en el tema de Juan Guillermo Cuadrado después de su desvinculación en Italia del Inter de Milán como ha quedado gente libre en este momento y en las pretensiones aquí en Colombia por la necesidad absoluta de volver a Colombia y las propuestas que han estado abiertas sobre la mesa de algunos equipos que han formado varias expectativas de los cuales se ha hablado anteriormente mucho del tema de la posible llegada a Colombia de Juan Guillermo Cuadrado señores, los invito para que se suscriban como los seguidores del fútbol y sigamos siempre adelante con todos los términos de la información como tiene que ser es totalmente gratis y seguimos con todos los alineamientos que maneja la noticia del fútbol profesional colombiano señores, este tema de Juan Guillermo Cuadrado cada vez toma más fuerza cuando equipos como Medellín, Junior de Barranquilla y cuando se había hablado anteriormente en América de Cali cuando se desmintió por parte del presidente Tulio Gómez de que ese salario que se le tenía que pagar a Juan Guillermo Cuadrado cuando una comunicación fue algo negativo y él prácticamente dio en esta manifestación, dio a entender que eso era algo casi imposible que Juan Guillermo Cuadrado estaba dando a entender que lo que él se ganaba en Europa no se lo pagaban aquí en Colombia esa situación fue cambiando a la medida de que otros equipos fueron creando posibilidades uno más por la parte sentimental fue la parte de Medellín como jugadores como Juan Fer Quintero y Cuadrado que son jugadores que salieron de Independiente Medellín en el caso de Juan Guillermo Cuadrado cuando empezó con Medellín empezó como saquero central y después lo pasaron a jugar como lateral de ahí fue que los llamaron para la selección Colombia y en la selección Colombia fue cuando se catapultó directamente a la parte internacional y ahí es lo que se conoce como el gran Juan Guillermo Cuadrado la situación es que cada día se va haciendo cada vez más fuerte ahora en el tema de Júnior de Barranquilla el senador Fuad Char ha hablado en la noticia ha estado muy pendiente de una noticia que le quiere dar al Júnior de Barranquilla una posibilidad de traerse un jugador top a lo que tiene que ver con este torneo finalización parece ser que Fuad Char está gestionando algunas situaciones de comunicaciones directas con Juan Guillermo Cuadrado puesto que él ya se dio cuenta que ya perdió ese vínculo con el Inter de Milán y que esta contratación no se va a hacer más que ya queda como agente libre entonces esa situación de que les había dicho al equipo vamos a contratar un jugador top con experiencia con rodaje de la selección Colombia fue prácticamente lo que él le dio a entender a todo el equipo y ahora pues que ya con Juan Guillermo Cuadrado que sale como agente libre parece ser que está tomando cada vez más forma esta importante noticia es por eso señores que hay que estar pendiente de esta semana puesto que Juan Guillermo Cuadrado está a la espera de esta comunicación con este máximo accionista el senador de la República de Colombia como es Fuad Char importante ficha en la administrativa en la parte financiera de tomar decisiones junto con su directiva puesto que ya hay unas comunicaciones que se van a ir conociendo esta semana esta semana esa comunicación entre Fuad Char y el señor Cuadrado se puede concretar puede que se quede solamente en una propuesta o se quede en humo a lo que ha venido pasando con Medellín lo que pasó con América que ya pues Tulio Gómez dijo no vas eso ya no va a pasar después Medellín hizo una oferta pero parece que la parte económica también es un problema Junior de Barranquilla tiene el poder económico adquisitivo como lo puede tener Nacional en este momento los dos equipos que podría contratar Juan Guillermo Cuadrado sería el Atlético Nacional y el caso de Junior de Barranquilla serían los equipos que más se acercaría financieramente para poderse traer al señor Juan Guillermo Cuadrado esta semana señores hay una comunicación ya más seria entre Fuad Char y el señor Juan Guillermo Cuadrado estando como agente libre abriendo las posibilidades Fuad Char lo necesita en el equipo Juan Guillermo Cuadrado está escuchando propuestas importantes aparte que le hubiera gustado jugar con Medellín pero la situación es que no se concreta por el lado del poderoso de la montaña nada pero que Fuad Char sí está generando demasiada libre posibilidades para crear un contrato que le pueda servir al señor Cuadrado esta semana señores vamos a estar informando de esa situación es muy probable que Juan Guillermo Cuadrado pues también le gustaría tener una propuesta y más con el Junior de Barranquilla en el tema de la Libertadores esto le llamó mucho la atención al Cuadrado y se lo ha dicho y lo ha manifestado jugar la Libertadores con un equipo colombiano y volver nuevamente a Colombia y hacer parte de una ficha importante de lo que quiere crear en este momento Arturo Reyes esto es algo que él no toma como noción lo que pasa es que esta comunicación es un poco compleja hay que hacerlo despacio lo que había hecho en América que se cayó ese fichaje lo que está haciendo Medellín pero que no concreta muy sólidamente la parte financiera y que ahora Junior de Barranquilla a la cabeza de Fuachar están tratando de solucionar ese tema bueno ¿qué puede pasar esta semana? o simplemente es una propuesta que está haciendo Fuachar ante la promesa que le hizo al equipo y a sus jugadores que iba a traer un jugador top un referente que sea experimentado y que sobre todo que sea un jugador top como lo han ido haciendo otros equipos como Nacional y Millonarios ustedes ya conocen sus contrataciones y que él también no se quiere quedar atrás acuerden que Fuachar se trajo también a Juanfer Quintero y esa posibilidad se puede abrir esta semana señores se termina la comunicación con el señor Juan Guillermo Cuadrao ya ahí se citaron para hablar de estos temas y si se llegara un acuerdo esta semana lo vamos a conocer puede que sí puede que no puede que quede humo puede que quede simplemente una comunicación y no se concrete cuando se concrete señores seguidores del fútbol nosotros aquí en este canal les vamos a estar informando de todo este tema Fuachar tiene todo el poder adquisitivo financiero uno de los equipos más grandes que ha contratado grandes equipos grandes jugadores ha tenido grandes equipos en lo que han sido los otros torneos anteriores cuando llegó el señor Fuachar Quintero que bueno que no le fue muy bien pero que lo pudo lograr y si lo hizo con Fuachar porque no lo acercó al cuadrado ahora que quedó como gente libre señores lo leo en la caja de comentarios lo veo en la próxima y esperemos a ver qué puede suceder y apenas pase algo concreto estaremos informándolo en la caja de comentario en la próxima edición y see you later my friends con Fuachar Quintero